Según los reportes arrojados por el equipo de calidad del aire de lente ambiental, gran parte de los conductores no le están aportando al medio ambiente, pues más de la mitad no pasaron la prueba. La evaluación que se hace mensualmente a través de un muestreo donde se hacen fuentes móviles de división de gases, vemos que los vehículos no están cumpliendo con la norma. En operativos hechos en el mes de agosto fueron evaluados 347 vehículos, 249 automotores y 98 motocicletas. De total de revisados el 56% exceden el número equilibrado de emisión de gases. ¿Qué está pasando con las empresas que tienen la responsabilidad de hacer la revisión tecnomecánica? Por ahora solo serán sancionados pedagógicamente, pero se gestiona la posibilidad de penalizar de forma monetaria. Mientras el IDEAM nos certifica y al certificarnos ahí sí empezamos a sancionar. En septiembre se adelantarán nuevos operativos en toda el área metropolitana. Gracias. Gracias.